Música Hemos insistido, claro que vamos a organizar mejor el espacio público para que todos podamos movilizarnos, fluir, tener mejor seguridad Pero mi orden como alcaldesa mayor que voy a hacer es que la policía se concentre en capturar delincuentes, atracadores, la gente que roba, los que están en las ollas Y no en atormentar a la gente que está tratando de ganarse la vida decentemente Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!